¿Saben qué chicos? Estoy decepcionado de ustedes en este último sábado. ¡Todos han salido jalados! ¡Saben qué chicos! ¡Saben qué chicos! ¡Lleva el día! ¡Aprovechen su última oportunidad! Toda esta semana me he preparado para dar este examen. Sé que voy a probar, lo sé. ¡Saben qué chicos! ¡Saben qué chicos! ¡Saben qué chicos! I thought that I can come back to town